Aquí a los estudiantes de noticieros hoy mismo, ubicados en el Centro de Medicina Legal Ciencia Forense. Bueno, son varios los ingresos que se han reportado, sin embargo hay preocupación porque los aumentos de accidentes viales están en aumento. Y déjenme decirles que en las últimas horas han ingresado cuatro personas que lamentablemente murieron producto de estos accidentes. En el sector de la colonia Germania, aquí en la salida al sur de la capital, dos jóvenes que se conducían a bordo de una motocicleta murieron luego de impactar contra un vehículo. Se ha mencionado que el conductor iba en estado de debilidad, pero eso lo van a asegurar las autoridades correspondientes. Sin embargo, los mismos ya han sido identificados y respondían a los nombres de Erika Fabiola Maradiagas, de 25 años de edad, y también Nelson Verde Barahona, de 26 años de edad. Estos dos cuerpos ya han sido reclamados por sus familiares para su velatoria y posteriormente su cristiana sepultura. Sin embargo, también hace unos minutos, procedente de Comayagua, en horas de la madrugada, se reportó otro accidente en otra motocicleta y estas dos personas murieron de manera inmediata en la carretera CA5. Y han sido identificadas como Juan Amblase Solice Munguía, de 24 años de edad. Asimismo, Teresa de Jesús Solice Munguía, de 45 años de edad. Repito, esto fue en Comayagua. Estamos hablando que son, licenciadas ya que cuatro personas en menos de 24 horas que han muerto, producto de accidentes viales y como en su momento lo ha mencionado el jefe de CIAT, estamos hablando de Darwin Hernández. Más del 60% de los accidentes que se están reportando en el país son conductores de motocicleta. Ya estamos llegando a los 400 personas que han muerto producto de estos accidentes viales a nivel nacional en dos meses y medio. Y si hablamos, ya estamos llegando a los 4.000 accidentes viales también en lo que va de estos años 2024. Con ustedes, Estudios Principales.